Bueno, seguimos y vamos a preguntarle aquí. David, ¿no te gustaría ir a buscar sustos a vos? ¿A buscar qué? Sustos. O sea, espantos, pues cosas de miedo. No te metes miedo. No te metes miedo. Yo voy. Si jala, también. También jala. Si nosotros jalamos, vos también jala. Por eso, David. Estás a las 12 de la noche, la mera hora de Chamozo. Ajá, la mera hora. A las 12. A las 12. A los pactos de los brujos. A las 13. A las 12 sale. Y en la ciudad. Aquí a las 12. Ajá. Vaya. Pero vas a comer primero. Ah, pero bueno. Ajá, sí, sí. Quedamos a la comida, ¿cierto? Ajá, sí, sí, cierto. Entonces vamos a echarnos una comida y después vamos a eso. Ah, pues está bueno. Yo sé contar historias de miedo. ¿Ah? ¿Vos sabés la historia de miedo? Buena. Ah, va a salir feliz. Ah, sí, es que la puede. Ah, cierto. Sí, Felipe sí se la puede. Felipe es bueno contando historias de miedo. Sí, pero no da más miedo que la cara de la chiquitín. Mira ahorita. ¿Viste cómo lava el pelo? Sí, pues. Ah, no te lo hubieras hecho para atrás, fíjate. Así, déjatelo. Ah, sí. A ver, pero sí reclamo. Mire, ¿y cómo anda y cómo se anda mojando? Sí, sí. Volumen. Dale, volumen, dale, volumen. Volumen, volumen. No se puede lavar la cara y no se le cae el maquillaje. Ah, vamos a huelar. Entonces, mejor vamos a comer. Vamos, vamos a comer. Este ya es el desayuno del domingo. ¿Cómo que te escuchas? ¿Cómo que fueras una de esas ratas que aparecen a veces en los cuartos? ¿Ah? ¿El qué? ¿Que no tenía así ratacheles? No, ya, ya, en serio. Hoy sí vamos a ir a comer, ¿va papi? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que ha hecho la sirena, papi? ¿De comida? No sé, ya te lo creo que ha hecho camarones, ¿verdad? Oh, camarones, huevitos, frijolitos. Sí. Está bien. Qué chivo se siente andar acá y, o sea, no andas solo vos, o sea, solo la plaga, sino que andas con compañía, o sea, más que todos los suscriptores. Andas haciendo cosas nuevas. Ajá. Y así. Con recuerdos. Ajá, exacto, con recuerdos. Mira, las trocas. Es cierto, va bien en suscriptores todavía, va. Una high luz. Vaya, chiquilín. Una high luz. No, la Nissan. ¿Ah? La Nissan. La Nissan. Ah, las Nissan te gustan, esas sí. Ah, ay. Ah, ay. Vaya. Ay, de casualidad tienes carro Nissan, papi. ¿De casualidad tienes carro Nissan vos? No. Ah, es que la chiquilín dice que le gustan los de carro Nissan. Ay, de casualidad tienes carro Nissan. Ve pues. Ya te pasó las millas. Ah, sí, una high luz. Qué linda estás, high luz. Ah, sí, está bien. Juega. Hubiera querido grabar este momento. Sí, pero es que me delicé. Ay, no. Bueno, ahí sí hemos llegado a lo mejor, que es la comida. Ahora sí. Qué rico. Qué rico. Estos tienes. Qué rico huele. Tía, ¿cómo estamos? Acá, mira mi amor. Y estos son sacados de aquí ahorita. No, estos no, mami. Ah, pero están ricos y son camarones. Ahorita, ahorita, ahorita le traigo mi plato. Ok, ok. Pero yo no quiero huevos. ¿Dónde es la fila? Ahí va la fila. Hagan la fila. Hagan la fila. Hagan la fila. Hagan la fila, chicos. Hagan la fila. ¿Qué si no vas a hacer fila? ¿Vos no vas a hacer fila seco? Este bien, la verdad que sí. ¿Ya comiste vos? Este no. ¿No has comido? No. ¿Seguro que te has comido? No. Ah, bueno. Es que estoy esperando que coman a suscriptores primero. Y si llega a sobrar o algo ya. Ah, para vos. Claro, primero que coman ellos. Sí, sí, sí. Pero ya comieron todo. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y entonces? Ah, bueno, eso sí, porque él es suscriptor y no ha comido. Por eso. Sí, yo también soy suscriptora. Y entonces, camarada, ¿cómo te llamas? David Gómez. David Gómez. Pueden buscar en las redes sociales como david.chelle. Fíjate que cuando yo a él lo conocí, él era, bueno, es famoso. ¿En qué forma? Es como de que, o sea, él es como tiktoker. ¿Oh, sos como tiktoker vos? Ajá. Algo así. Algo así. Vale, entonces él era bien famoso porque hacía cosas de, y hablaba sobre Carl Sánchez. De los Carl Sánchez. Ajá, ese sí. Oh, Carl Sánchez. Ajá. Entonces era bien famoso y yo siempre lo miraba en tiktok y yo decía, ajá, no estoy muy bien. Y mira, mira, a ver, ¿cómo surgió la amistad entre ustedes dos? Y pues sí, ¿cómo fue que se conocieron? Por redes sociales. ¿Por redes sociales? Por redes sociales. Por redes sociales. Sí. Vos lo viste en tiktok y dijiste, wow, me parece una persona bien chévere. Es una cosa que lo hicieron, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 claro. Apareció la foto de él y apareció la mía también. Por un directo de Instagram. Ajá. ¿Y vos cómo sentiste? Que parecía, ¿te valió anormal? Fíjate que por ser primera vez que me hacían un drama así o alguna vaina así, se sentía interesante. Ajá. Es como gracioso, pero... Pero no, 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 no te enojaste, no te... No, 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 igual, o sea. No, ah, ok. Hay que salir de lo común, pues, la vida es una. Y yo me imagino que tal vez aventuras así como esta creo que no has tenido... Es que es que no mucho. ¿No mucho? Son contadas. Ah, qué chévere. Bueno, pues entonces espero que te la pases muy bien y... Ahí estamos. Ahí estamos. Solo en la sandía no me gustó. Ah, no te gustó. Pues en la maña. Solo conmigo gané. Ah, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Cuídense. Y entonces, Bessi, ¿y usted ya comió? No sé, ahorita comer voy. No he comido. Ese es el novio que me contaste el otro día, cocinando. Pues en la tira, yo no te contaba nada. Bessi, vos dijiste que tenías un novio que llamaba David y por qué hoy lo estás negando. Es mejor voy a comer porque... Bessi. Ah. Pues sí. Está inventado, sí. Ah, está bueno, está bueno. Vaya a comer. Bueno. Así que aquí andamos con todos los suscriptores, compartiendo, pasándola bien, chévere, comiendo rico, calientito, sabroso. Y entonces... Perfecto, ¿cómo está? Así como ustedes que son mexicanos, ¿cómo sienten al estar acá con la plaga, compartiendo? Bien, bien sabroso, muy contentos y muy alegres. ¿Alguna vez se imaginaron andar acá con nosotros o estar acá? Sí, pero era como cosa imposible. ¿Cuál? Pasaron cuatro años para poder llegar aquí a El Salvador. ¿Cuatro años? Cuatro años. Y yo creo que... Seco, por favor, Johanna, ven. Fíjate bien, ven Johanna. Fíjate bien, eh. Dueto. Ajá. Eres lo que amiguita. ¿Cuál? Me ha dado todo. Eres sensacional. Nunca. ¿Y tú? No me puede hablar. Es que yo veo que la mayoría están así de que no pueden hablar. Sí, no puede hablar. Sí, sí, no puede hablar. Sí, sí, no puede hablar. Escuela. No, yo, sí. Pero con cara. Mira, mira. Eres sensacional. No, dale en emoción, tío. Vaya. Nada, la verdad que sí. Está fregado. Pues sí, entonces se la están pasando bien chévere. Ah, sí. La verdad. Todavía pareciera como que si estuviéramos soñando. Ah. De verdad. ¿Y qué? ¿Han quedado ganosos de volver? Sí. ¿Van a entrar? Sí, como nada. Primeramente Dios. Primeramente Dios acabaron. Y lo bueno que ya salimos sobre... No era responsabilidad, sino que salimos de los pies. Entonces ahora ya todos estos días podemos disfrutar ya. Ya va a ser diferente. Ya va a ser diferente. ¿Qué sí? No es como aquello de que tenemos algo acá. No, y el nervio. El nervio, la presión del día. La hora ya viene. Hay que bailar, hay que cantar, hay que todo. Ajá. Pero la verdad, este día no sé, pero a mí me ha encantado este día porque hicimos de todo un poco. La pasamos bien, unos alegres. Aquí está precioso. Claro. Hoy hasta nosotros hemos disfrutado. Sí, o sea, la verdad que... Mire, la verdad es la cosa que ni siquiera nos imaginábamos que este día íbamos a estar acá con muchos suscriptores compartiendo. Pero en familia, porque acá todos somos una familia. Exacto. Vaya, miren. Miren qué chulo cómo estamos acá compartiendo en familia. Aquí son más grandes de la plaga. La verdad que sí. A altas horas de la noche porque ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Pero sí. Me ayudamos a querer ni levantar. No le hace, pero son experiencias de la vida que uno dice, cuela, me la pasé bien, chévere. Sí, hijo, hice algo que nunca había hecho. ¿Qué hizo? No, pues andar comiendo con conpeño. Ah, pescando. Sí, eso nunca lo había hecho. Ah, igual ahí andábamos con unos suscriptores que él me dijo, fíjate que ando, acá ando con vos, me dijo, una experiencia muy bonita. Y eso le dijo, que andamos pescando, cueviando y todo, me dijo. Yo soy de la capital, me dijo, y allá me dijo, nosotros no sabemos qué es eso, andar pescando en los ríos y todo esto, me dijo. Y acá ando, no sé, me dijo, pero esto a mí sí me agrada, a pesar que es mi primer vez, me dijo. De andar pescando, pues. No, por eso. ¿Cómo ya han pescado ustedes? Bueno, pues, sigan disfrutando, yo me voy retirando y buen provecho y espero se la pase bien. Buen provecho. Gracias. Muchas gracias. Diviértanse, que la noche es larga todavía. Bueno, y entonces, mexicana, siempre con todos los poderes, ¿qué le ha parecido andar acá con los suscriptores? Bonito. ¿Se imaginaba alguna vez andar acá con muchos suscriptores, así como este día? Fíjate que no, porque desde que tenemos la luz aquí, nunca se nos había ocurrido venir para cama. Ah, desde el momento que echó la luz, claro. Ustedes, mire camarada, yo les voy a decir una cosa, usted nada más diga, plaga, vamos. No, porque yo cuando es así, extra de trabajo, digamos, así yo, nada más digo, ¿quién quiere ir? ¿Qué? Así como aquel día que venimos y estuvimos conmigo. Vaya, ese día no era obligación venir de nada, sino que tienen que ir. ¿Lo puso opcional? Occional, ajá. ¿Y ahí es donde no se apunta nada llegar a España? Es que sí, ahí es el problema que si, por ejemplo, ahora, sinceramente, si usted hubiera dicho, hey, el que quiera ir, yo creo que nadie estuviera aquí. Tal vez unos que otros nada más, raros, pero como dijo, vaya, hay que ir, vaya, y no hay nada más lindo que mire, ver alrededor todos los suscriptores disfrutando de su comidita, sentadito. Platicar, exacto, porque muchos son de ciudad y pues sí, no hay nada más lindo como verlos acá, cuela. La verdad es que es lindo, bonito. Ajá. Y como decía cuando veníamos, de que se está poniendo bonito lugares para que gente venga a disfrutar. Claro. Porque si no, ¿para qué? Pues si no viene nadie. Sí, pues sí. Por ejemplo, hoy los chorros, cómo está de bonito. Hoy hasta se puede sentar uno, hasta le puede caer la agüita en los pies y fue la verdad que chivo. Sentarse y cómo están en este tiempo. Es que no has ido mexicana, mira, hoy le han hecho como un sentadero hacia abajo donde te puede caer el agua, ve. Puedes estar platicando con tu pareja. La verdad que sí, ahí puedes venir con el mico, mira, y todo eso. Uy, ¿y usted? ¿Cómo le ha parecido esta aventura andar acá? Super. Super bien. Y esto ya me lo presenté yo que iba a ser un momento de calidad. Ajá. Así, por pasarlo con la familia. Me atrevo a decir que soy parte de esta familia grande que tiene aquí el amigo y pues me ha encantado. Ajá. Y lo tenía, este viaje lo tenía yo pensado desde hace como unos tres años atrás. ¡Huela! Pero no se había viva todo, claro. Acabala. Fue todo. Con el trabajo. Pero al fin se hizo. Pues sí, gracias a Dios que se le hizo lo posible de poder estar acá y así que acá. Y lo logró, exacto. Claro, pues así me dijo mi hija que habló conmigo hoy esta tarde y le mandé unas fotos. Ajá. Y me dice ella, sueño cumplido. ¡Huela! O sea que así... Yo le comentaba a ella pues, que a veces, y ella siempre... Pero ella pues trabaja y está bien ocupada en el asunto. Entonces acá con... Sí, es aventurera también. Ajá. A ella la encarga. Acá con nosotros es su primer vez. Sí. Ah, ¡huela! Cuánta vez que... Igual han... Han habido muchos, muchos suscriptores para que es su primer vez y dicen uno, ¡Wow! Dicen, nunca me imaginé estar acá. Siempre soñaba en ir un día a la plaga, dicen. Sí, no. Ir a la sede. Yo todavía tengo tiempo para poder regresar a los dos días, pero de ahí no hay forma de vernos. ¿Querés que se vayan para meter las cosas? Vamos, no, sí. ¿Para dónde viene la plaga? El Salvador es la 205. Es el 555, ¿sale de la terminal del occidente? No, porque yo vivo ahí. Ah, ahí vive la plaga. Exacto. Vale, entonces llegas un semate. Sí, después toma la 259, es la que sube aquí. Ajá, la 259 es la que de Sonsonate aquí a la frontera. La que sube para acá. ¿Es lo mismo o lo mismo? 259. 259. Entonces 259 lo dejas aquí en el Seibillo, eso le dice al cobrador que lo dejas aquí en la mega plaza de Seibillo. Y hay que ir cualquier viajero, de los muchachos que dan carritos, dos dólares le cobran para traerlo. O si tiene suerte toma un buen... No, pero es mejor con esos carritos. Eso sí, esos pequeños. ¿Y un solo le puede decir? No me pasaba cuatro carritos, no me llega. ¿Ya? ¿Así de fácil? Sí, hombre. Ah, bueno. No, después no tengo mucho tiempo. ¿Por qué? Pues dile por qué. Bueno, así que... Bueno, lo dejamos y esperamos que disfrute, siga disfrutando la noche, que ahorita la noche es larga. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues... Es un gusto, un saludo. Gracias, Ibal.